Yo siempre digo que sentí mucho el apoyo de ellas, porque fueron surgiendo cosas, porque cuando hicimos el tapeán nos quedaba la puerta corrida, la tuvimos que correr, entonces bueno, era conversar con ellas y surgió también lo de la puerta. Después ahora tenemos que revestir las columnas que tenemos en la galería del jardín y ya me están preguntando a ver con qué material, o sea que es como sentir el apoyo de alguien más, vos sabés que se te va a hacer más fácil, porque si yo hablo con Mabel o con Claudia, que las he llamado tanto por teléfono, siempre están. Y eso es muy importante para una institución como la de ustedes. Me olvidaba que el señor Molé hizo toda la parte del parasol, del solarium de hierro, el arreglo. No, colaboraron mucho. Nos falta la pintura. Bueno, nos falta un pintor. Y nos falta, tuvimos problemas últimamente con el pozo. Con el pozo del jardín. Ajá. Este, que bueno. Se rebalsa, bueno, conseguí. No hay cloacas acá, entonces hay un pozo. Acá no hay cloacas, llegan hasta la rotonda, está el pozo para desagotar y cada dos meses se nos rebalsa el pozo. Y bueno, tenemos los nenes en el jardín que concurren todos los días. Entonces esa es la preocupación que tenemos más próxima. El mes pasado conseguí, yo hablé con alguien de la municipalidad, vinieron. Bueno, bueno, ahora tengo que volver a hablar con alguien a ver si me lo pueden volver a hacer porque lo hicieron por esa vez y bueno. Bueno, a lo mejor alguien que está escuchando sabe que hay que hacer un pozo nuevo. Exactamente. ¿No es cierto? Y bueno, puede dar una mano y si no, alguien que desagota pozos hasta que se haga el otro pozo también puede llevarlo. Claro, porque tiene que ser algo planificado que lo tenemos que hacer en época que los chicos no concurran al jardín. Sí, exactamente. Bueno, por el momento las queremos felicitar a todas las que han trabajado y a todos los que han colaborado para que los chicos tengan un patio de juegos realmente muy linda. Sí, yo agradecerles realmente. Yo hice la final, hice la parte final del proyecto, pero en serio te digo que la sentí conmigo y ayudándonos y eso está bueno. Porque día a día son muchas las cosas que se te presentan en el jardín y está bueno saber que contás con gente que vos podés llamar por teléfono, pedir ayuda porque por ahí ellas tienen un conocido, yo otro y bueno, así podemos seguir, seguir caminando. Bueno, nos alegra a seguir caminando entonces. Gracias. Gracias. Gracias.